La campaña de donación solidaria Una Sonrisa por Navidad, organizada por el medio de comunicación La Minga TV, sigue teniendo la acogida por parte de la ciudadanía. Manuel Granda, gerente del supermercado Puerta del Sol, se hizo presente con productos no perecibles. En este momento, pues contribuyendo para que se hagan presentes en el sector rural, con algunas canastas que van a elaborar a ustedes. Esperemos que llegue a las personas que más necesitan y de esa manera pueda tener una Navidad, un momento de felicidad y alegría. Nosotros todos los años hacemos este tipo de tratar de coordinar y que lleguen con algo a las personas más vulnerables. También invitó a la ciudadanía en general a que visiten el supermercado Puerta del Sol, que se encuentra ofertando descuentos especiales por temporada navideña. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, calle 18 de Noviembre, Colón y José Antonio Ibure, todos nos conocen por tener los mejores precios y el mejor servicio. Aquí utilizamos siempre las tres veces, bueno, bonito y barato. Sí, nosotros estamos con descuentos del 5, 6, 7 por ciento, hasta el 30 por ciento, dependiendo de los productos que lleve el consumidor. Así también la Cámara de Comercio de Loja, de la mano de su presidente Julio Luna, se hizo presente con una donación muy importante para que las familias del sector rural se vean beneficiadas y dibujen una sonrisa en su rostro por motivo de Navidad. Nuestro pequeño aporte que le hemos hecho a usted como gestor de estas actividades, así que esperamos que, bueno, en medida de lo poquito que se dona, pero que es con gran corazón, o sea, pueda llegar a muchas más personas y a lo mejor con el transcurso del tiempo, el siguiente año se puede hacer algo mucho mejor. De igual forma, indicó que desde la Cámara de Comercio de Loja, viene realizando de manera constante varias actividades que van en beneficio de las personas que más lo necesitan. En medida de lo que tenemos, bueno, también colaboramos, nosotros igual hacemos jornadas médicas, llevando kits alimenticios, llevando igual con la ayuda de médicos voluntarios, que cuando llegamos a sitios en realidad donde la gente necesita. Y claro, como quisiéramos tener mucho más dinero, como quisiéramos tener muchas más posibilidades para dar a todo el mundo, que hay mucha gente que necesita. Luna también envió su mensaje a la ciudadanía por motivo de Navidad e invitó a seguir aportando a esta campaña solidaria denominada Una Sonrisa por Navidad. Navidad es un tiempo de perdonar, de darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por el trabajo que tenemos. Igual pedirle a Dios que igual nos ayude, que nos ilumine, que cada día seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores amigos, que busquemos siempre el bien de toda la comunidad, que nuestro país llegue a ser un país muy grande, que no hayan egoísmos, porque muchas veces en el sector rural como que las personas son marginadas, entonces sería lindo que algún rato seamos todos, todos iguales, todos hermanos. A la final el campo es la parte que nos da de comer, la parte que produce, la vida en el campo es dura, es difícil, hay que trabajar con lluvia, hay que trabajar con sol.